Partitura primero, letra K, al estilo alegro, tiene 100 bits por minuto en metrónomo, pertenece al libro del componente rítmico de la lectura escritura básica, tiene dos planos y el ritmo es de dos cuartos, por lo que se trabajará en este método. Y de esos dos planos, en la parte superior son notas agudas y de la parte inferior son notas graves, para trabajar en la altura del piano. Uno, dos, uno, dos.